Bueno, pues vamos con otro asunto antes de ir al repaso de noticias de las 8 y media, de las 7 y media en Canarias y luego de entrar en la tertulia con los cayetanos. ¿Saben ustedes que los alimentos que donamos a organizaciones como, por ejemplo, los bancos de alimentos, no están exentas de IVA? ¿Que usted compra un paquete de macarrones para dárselo a alguien que se lo va a dar luego a una persona necesitada y tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el impuesto del valor añadido? Bueno, pues es algo contra lo que están luchando desde hace tiempo las organizaciones que se dedican a la solidaridad y parecía que la cosa se iba a arreglar, pero otra promesa incumplida. Hemos hablado con Santiago López, que es el presidente de Andas, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Santiago nos contaba a Dieter que hace unos meses obtuvieron una victoria en este asunto, pero al reunirse con el Ministerio de Hacienda, su sorpresa fue que no todo era como esperaban. Llevamos mucho tiempo trabajando para que el IVA de la donación de alimentos se invierta en más alimentos o simplemente que no se cobre a los donantes ese IVA, para que ellos, los donantes, podamos utilizarlo en donar más alimentos o simplemente en que nos cueste menos la donación que vamos a hacer. Después de cinco años trabajando en este tema, por fin se consiguió que se aprobara la ley que eliminaba el IVA en la donación de alimentos. Eso se aprobó el 8 de abril de este año. Conseguimos que nos recibieran en el Ministerio de Hacienda el 17 de octubre. Nosotros íbamos a ver cómo se podía establecer la logística, porque pensábamos totalmente que estábamos incluidos dentro de esa ley. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando en la reunión que tuvimos con el subdirector general de Impuestos al Consumo, nosotros, Andas, la Federación Española de Banco de Alimentos, que agrupa 54 bancos de alimentos, el subdirector general nos dijo que nosotros no estábamos incluidos en esa eliminación del IVA. Sí estaban incluidas las grandes empresas y los grandes supermercados. El Ministerio les propuso como única solución que se presentara una enmienda a los presupuestos de 2023. Desde la asociación se han puesto en contacto con los grupos parlamentarios y ya se ha presentado una enmienda que se va a debatir y a votar entre el 15 y el 17 de noviembre en la Comisión de Presupuestos. Esperan que la aprueben y que la eliminación del IVA se pueda aplicar en la gran recogida que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de este mes. Santiago nos explicaba lo que se había recaudado en la gran recogida de 2020 y además contemplaba otras soluciones si el Gobierno vetaba como ya hizo anteriormente esta enmienda. Se recogieron 31 millones de euros. El 7,5% son 2.165.000 euros. Eso es lo que pedimos, que eso no vaya a las arcas del Gobierno, que no se engraven a los donantes con estas cantidades y que los donantes lo puedan utilizar para donar más alimentos o para que les salga más barato. Si no pudieran ponerse de acuerdo en este sentido, para esta gran recogida, que el Gobierno, como solución de inmediata, que ponga a disposición de la ONG que promueva la campaña, en este caso de los bancos de alimentos, la cantidad que el Gobierno va a recibir en concepto de IVA de esta gran recogida. Bueno, también resaltaba el presidente de esta asociación lo que podría ocurrir si los ciudadanos se desgrabaran la donación en el IRPF, algo que suena bastante lógico. Los donantes de la hacienda pública podríamos pedir vía deducción en el IRPF, como se hace cuando, por ejemplo, donas a cualquier ONG, tú te puedes desgrabar el 35% de lo donado. Eso los donantes no lo hacemos. Y eso supondría el 35% de 31 millones, son cerca de 11 millones de euros que, de alguna forma, le estamos, entre comillas, perdonando al Gobierno. Recordarán nuestros oyentes que hace menos de un mes nos acercábamos a una de las colas en las que la gente solicita ayuda, alimentos, que tiene la ONG Olvidados en Madrid. Su cofundadora, Olga San Martín Quiles, ponía sobre la mesa precisamente este debate. Lo lógico es que si tú compras alimentos, pues que no te cobraran el IVA, ¿no? Si es, o sea, tendría que haber, yo qué sé, que de alguna manera, que si tú estás ayudando lo que social, políticamente, nos está ayudando, nosotros estamos ayudando porque no cubren las ayudas estatales a toda la gente que la necesita, igual que todas las ONGs que están ayudando. Entonces, pues no sé, debería de haber como una facilidad, ¿no? 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Les contamos más noticias que luego comentaremos con los Cayetanos, aquí en la Noche de Radio.